Muy buenos días, queríamos contarle que el pasado 15 de noviembre en el polideportivo número 1 se desarrolló la sexta edición Corriendo por los Niños, que trabajando en conjunto el grupo chico de Corriendo por los Niños con Carolina Méndez, Gaby del Poz y Verónica Acura pudimos desarrollar la sexta edición de este evento deportivo y solidario. Teniendo en cuenta que todo lo recaudado en concepto de los sponsors, de las entradas y de un hermoso patio de comida, se destinaba al San Martín de Tur. Así que la idea de hoy es entregar el dinero de lo recaudado, así que estamos cumpliendo para que toda la gente que participó desde adentro y desde afuera pueda saber que estamos cumpliendo una edición más. Así que queríamos agradecer a todos y sobre todo entregar el dinero de todo lo recaudado. Bueno, una vez más agradecerle a todas las familias San Rafaelinas, al sector público y al sector privado en trabajo conjunto. Esto se ha logrado gracias a la confianza y el trabajo de todos. Afortunadamente hemos logrado superarnos año tras año. Este año no ha sido diferente. Hemos logrado una cifra de 94.488 pesos. Así que eternamente agradecidos a toda la familia San Rafaelina. Hemos logrado nuestro granito de arena para los chicos del hogar San Martín de Tur. En esta oportunidad acompaño a Marcelo Gallo y su equipo, donde año tras año el municipio se ha comprometido en otorgar un subsidio, en poder también llevar adelante un granito de arena en este Corriendo por los Niños, que ya es una carrera más que reconocida en nuestro departamento, y sobre todo con la finalidad que este año ha tenido, que es el hogar San Martín de Tur. Así que agradecidos somos nosotros de la confianza depositada en este equipo, del equipo de trabajo del hogar, de los sacerdotes que llevan adelante esta tarea tan loable. Y bueno, esperemos el año próximo tener una sexta edición y el compromiso siempre de lo público, como dice el señor Intendente, que cuando se trabaja en forma mancomunada, las cosas se logran aún mejor.